El Departamento del Quindío Me alegra saludarla que está nuevamente con nosotros, estamos a cuatro días, ¿cómo se siente? Muy bien, Alex, muy bien, muy contenta porque hemos logrado llegar a la gente, yo creo que me recorren casi un 80% de las veredas del departamento, todos los municipios, muchos barrios aquí en Armenia Comunas, hicimos los cierres de campaña con la gente, pero aterrada de ver el amor y el cariño que expresa la gente con este proyecto de Piedad Correal Rubiano, yo creo que hicimos una pedagogía buena, sana, nosotros nos dedicamos y nos concentramos a los ideales del Partido Liberal, que es la defensa de los derechos humanos, fue una campaña decente, decente, nunca hablar del contendor y eso es lo que, qué bueno que así vayamos hasta las próximas elecciones ya. Le fue muy bien en la Tebaida, le fue muy bien en Circasia, muchas personas, muy masivos su cierre de campaña en los municipios y ha ido bien con la gente. Doctora Piedad, mire, hay digamos una solicitud de muchos ciudadanos y tiene que ver con los tarjetones electorales, vamos a hacer pedagogía, porque se han generado algunas dudas con los tarjetones de las circunscripciones indígenas, los partidos alternativos, que usted debe ir a reclamar, pero está en la obligación la Registraduría Delegada en el Departamento del Quindío de entregar los tarjetones a Cámara de Representantes y a Asinado. Los otros de los pactos y las consultas usted sí los debe reclamar y solicitar, pero a Cámara de Representantes tiene que estar el tarjetón sobre la mesa, se lo deben entregar, ¿cierto? Sí, Alex, inclusive a mí me han llamado algunos candidatos preocupados por eso, que me dicen que al parecer, según algunas capacitaciones que se han realizado, el tarjetón de la Cámara que lo tenía que pedir el ciudadano, porque también existen los otros tarjetones como de las comunidades indígenas, los de algunas circunscripciones diferentes, pero eso no, eso quedó claro, nosotros hicimos intervención a la Registraduría a nivel nacional y es obligatorio que el tarjetón de Senado y la Cámara por el Departamento debe entregársele al ciudadano, lo que el ciudadano debe pedir es, en caso de que no vaya a votar Cámara de Circunscripción Quindío, pues pedir ya la Cámara Especial, pero es obligatorio que entreguen esos dos tarjetones, ojo mis queridos amigos quindianos, reclamar siempre el tarjetón, es obligatorio que le entreguen el tarjetón de Senado y Cámara del Departamento del Quindío, y es optativo ya las consultas que es así, ya cada ciudadano mirará qué tipo de consulta presidencial va a pedir y esa también deberán entregársela. Uno de los temas que se trabajaron, doctora Pilar Correal, en los diferentes foros organizados por los medios de comunicación, el canal CNC, transmisora Quindío, la crónica RCN, la radio, Caracol también estuvo en foro, la Universidad del Quindío, la Universidad de la Gran Colombia, las entidades preocupadas, digamos, por la región y lo que pueda pasar en estas elecciones que van a definir no solamente el futuro de un nuevo Congreso, sino seguramente de un nuevo país, de una nueva región, de una nueva política de Estado. Si llega a la Cámara el 13 de marzo, la doctora Pilar Correal Rubio no va a trabajar con sus coequiperos, el que llegue, el cambio radical, partido de la U, pacto histórico, las dos personas que lleguen en esta circunscripción de Cámara, va a trabajar con ellos de la llave, de la mano. Las tres, las tres personas debemos trabajar unidos. Mire, yo estoy en total disponibilidad. Si Dios nos bendice ese 13 de marzo y obviamente la confianza de todos los quindianos y logramos esta Cámara de Representantes, yo voy a ser una mujer conciliadora, una mujer de trabajar con la mano de todos y no solamente con todos, también con nuestras autoridades regionales unidos por este quindío. Mira, Alex, lo más importante que me ha manifestado la gente en todas estas cantidad, cantidad de reuniones que realizamos, que fueron muy pedagógicas, la gente lo que pide es eso, que por favor luchemos por tantas necesidades que tenemos. Es más fácil, ¿sabes? Es más fácil luchar en un bloque desde el legislativo y lograr, digamos, temas en bancada. Es que esas divisiones y esas peleas entre las personas que buscan un fin común realmente no tiene sentido, doctora Piedad. Tiene usted toda la razón. Sí, no, aquí hay que trabajar muy unidos y sentir a nivel nacional que el quindío existe, que el quindío es verde, que es el corazón verde de Colombia. Yo llevo temas muy específicos y sé que los que resulten elegidos ese día y los que resultemos elegidos ese día, si Dios nos bendice, yo creo que nadie se va a oponer a una reforma estructural de la salud que es lo que Piaco Real está planteando. Tenemos que hacerlo. Mira, acaba de entrar otra EPS, liquidación. Por Dios, es que esto no está funcionando y los pacientes. Medi más. Medi más. Un millón y medio. Un millón y medio que ahora van a afectarlos, a llevarlos a otras EPS que no tienen la infraestructura para atender esa cantidad de pacientes que ahora les van a soltar. Por Dios, se van a tirar las otras EPS que medianamente estaban funcionando y esto necesita una reforma estructural. Tú sabes que yo he hablado mucho por el campo. Yo sé que ninguno se va a oponer a que yo, a que Piaco Real ponga ese granito de oreja en ese plan nacional de desarrollo que se vaya a presentar a nivel nacional para el próximo cuatrenio, para fortalecer el campo. Mira, yo diría que el campo está pasando por una situación difícil y ahora con esa guerra de Rusia y Ucrania, que es muy lamentable, Dios mío, eso ya estamos viendo los coletazos aquí en la economía, estamos viendo los coletazos a nivel de los insumos agrícolas y nosotros no podemos voltear la espalda, tenemos que trabajar muy duro. No se puede fortalecer, antes de la pregunta que le voy a hacer, 1.850 kilómetros cuadrados tiene el Quindío, representamos el Zoro 0,16, por ciento del territorio, la segunda región más pequeña del país, así nos tratan además en el gobierno nacional, que en este plan nacional de desarrollo y que en esta inversión que se vaya a realizar para el próximo cuatrenio dentro de las metas del plan del país, pues haya más inversión para el Quindío, eso también digamos es uno de los trabajos importantes que tienen que hacer los próximos legisladores. Vamos a votar el plan de desarrollo, pero venga, ¿qué hay para nuestra región? Exacto, mirando, ¿qué hay para la región? Y por eso tenemos que fortalecer esos temas, el sector empresarial, el sector del campo, lo que yo he venido hablando en toda mi pedagogía y vamos a estar muy pendientes porque el Quindío, yo vuelvo y repito, vamos a tomar las vendedas del Quindío, hacerlo respetar a nivel nacional, porque es que el Quindío es parte de la despensa de este país. Yo le pregunto por lo que me acaba de decir usted de estos conflictos internacionales, doctora. El territorio aquí en día no tiene un 84% de probabilidades agrícolas, pero ya no somos agrícolas, ya no hay una, digamos, una nueva generación de campesinos, los muchachos se vienen para los pueblos, ya no quieren estar dentro de las fincas, las fincas van y las compran los extranjeros a precios de huevo, las convierten en sitios turísticos. Ese riesgo del campo, no solamente en el Quindío, sino en el país, no depender, digamos, de otros insumos, cuando los podemos generar a través de leyes de la República, ¿podemos tener los recursos para reformar el agro? ¿Se puede hacer? Se puede hacer, es que hay que fortalecerlo, lo que pasa es que tenemos que rodearlo, el presupuesto pasado lo pasaron a la mitad de lo que veníamos con un presupuesto a nivel nacional, hay que fortalecer el agro, yo digo que el éxito está en el agro, mire, el caso del Quindío, el turismo, yo me reuní con un sector muy importante del turismo, de las agencias de viajes, un sector empresarial muy importante, les dije, ahí me van a tener una mujer luchadora, hablando por este sector empresarial, lo que necesiten a nivel nacional, tanto a nivel de gestiones, como también a nivel de legislación. Además, ustedes durante muchísimos años tuvieron una sinergia, porque usted también ayudó desde la Defensoría a proteger los empresarios. Sí. Los recursos. Los recursos, todo, ya, yo los recono, y toda mi familia ha pertenecido al sector empresarial, mire, yo estoy muy identificada, y por eso yo le digo a la gente que sea quien sea el presidente de la República, la importancia de elegir este Congreso ahora es eso, hay que elegir personas con experiencia, que hayan trabajado, que conozcan los temas, yo soy una defensora de la institucionalidad, soy una defensora de la seguridad, yo fui de las que sacaba las alertas tempranas del Quindío, que trabajé de la mano con las fuerzas militares, con los organismos de investigación, hay que blindar el Quindío, y en este caso el país, voy a ser esa defensora del sector empresarial, los empresarios no quieren más reformas tributarias, están cansados, son los grandes generadores de empleos, entonces tenemos que elegir esos representantes que hablen, que tengan carácter, que se hagan sentir, y que digan aquí hay que respetar todos estos sectores tan importantes de la economía, y por eso la importancia de que ese Congreso sea el que supese, esa defensa, en este caso nuestro, de los quindianos. Se acaban de escuchar eso, porque la gente ha sido muy crítica con los representantes a la Cámara actuales, sobre todo con el señor de Centro Democrático y esta defensa que hizo la reforma tributaria, que finalmente terminó en un estallido social terrible, qué bueno que desde el Quindío se escuchen esas voces, así las bancadas determinen, pues usted sigue siendo una legisladora que trabaja por una región, mire, me gustaría preguntarle, doctora Piedad Correal, hay una fuerte, o más bien una naciente línea liberal de izquierda, el nuevo liberalismo, estos liberales de izquierda, que hacen parte igual de la ideología liberal, pero si usted es representante de la Cámara, ¿los va a recibir, digamos, dentro de la ideología, los va, digamos, apalancar, los va a apoyar a esos liberales de izquierda? Mire, si se trabaja por los ideales de las comunidades y de los sectores económicos, ahí me tiene, tenemos que trabajar muy unidos, todos los sectores, y yo soy de apertura y soy mujer conciliadora, pero siempre con la defensa de los derechos de los ciudadanos, porque lo que yo he venido a Alex pregonando es que los derechos es todo, a un medio ambiente, al campo, al trabajo, a una educación digna, a un derecho a la salud digno, a un derecho a la recreación, al deporte, al medio ambiente, los derechos económicos, sociales, culturales, todo, entonces, bienvenido a los partidos, que podamos hacer fuertes en la Cámara de Representantes para aprobar las cosas que sean a bien, para bien de las comunidades, mire, nosotros somos los representantes del pueblo, del pueblo, y debemos legislar para el pueblo, y por eso lo que tú acabas de decir, con lo que se nos presentó hace, hace ya que ocho meses, con ese estallido social de esa famosa reforma tributaria que iban a meter, hombre, estaban, era, en contra de las clases populares y que acabamos de salir de una pandemia y que lamentablemente el Congreso iba a aprobar a Pupitrazo sin estudiarla, sin ver a cuáles sectores se estaban afectando, por eso, al ser la responsabilidad de quién se va a elegir, yo estoy totalmente disponible, voy a ser una mujer muy juiciosa, estudiosa, además soy abogada, soy penalista, me encanta trabajar por los derechos de los ciudadanos, y voy a hacer ese ejercicio muy, muy juicioso, responsable, y argumentando, y debatiendo con carácter a nombre de los quindianos. Mañana a las 12 de la noche termina la campaña, el 13 de marzo las personas van a elegir, el próximo 20 de julio el Congreso se va a posesionar, ya no hay enemigos políticos, después de que usted sea representante, doctora Piedad, ya no hay contradictores, sus contradictores se tienen que convertir en sus amigos, va a trabajar de la mano con el alcalde, va a trabajar de la mano con el gobernador, con los diferentes municipios, va a realizar un informe de gestión a los ciudadanos, después de que se posesione, si llega ese representante a la Cámara, si los quindianos le dicen que sí a usted y a su propuesta. Mire, Alex, primero que todo, si Dios nos da esa bendición, el próximo 13 de marzo, y el voto de confianza de los quindianos, obviamente que lo primero que hay que salir a hacer, es el agradecimiento, humilde, humilde, un agradecimiento humilde a la gente, a la ciudadanía que nos apoye ese próximo 13, y a todos los quindianos, hacer el llamado de la unidad, ya no, yo he sido una persona que no me he dejado de desconcentrar de redes sociales, por ejemplo, de ataques, de cosas, de mezquindades, que lo hacen diariamente, ni las leo, y si alguien me comenta, yo digo, no me desconcentre, no quiero saber nada, porque yo quiero ser esa mujer conciliadora, después del 13 de marzo, y llamo, Alex, aprovecho este importantísimo medio de comunicación, mire, llamemos a la paz, a la reconciliación, que el 13 de marzo, la, brille la democracia, la democracia, las, unas elecciones en paz, que la gente salga de manera libre, a depositar su voto de confianza, por las mejores hojas de vida, por las que han trabajado, por este departamento del Quindío, porque son los mejores, representantes, en un día, para el mañana del Quindío, el Quindío tiene muchas necesidades, y lo que yo llamo, es a eso, hagamos unas elecciones en paz, que brille, que brille la decencia, que brille el respeto, ciudadano, y que brille la democracia. ¿Cómo se vota a partida del Correale, el 13 de marzo? Vamos a hacer pedagogía. Bueno, Alex, se vota, de una manera muy fácil, primero que todo, pedir al que le entregue, que le deben entregar, verificar que sea el tarjetón, que sea el tarjetón, de la cámara, por el Quindío, arriba, en la parte superior, dice cámara, para la circunscripción electoral, del Quindío, la buena situación, es que el Partido Liberal, quedó de primero, de primero, en toda la relación, de los partidos, que hay dos columnas, y en la parte izquierda, superior de primero, quedó el Partido Liberal, se le marca la X, al Partido Liberal, y al 102, porque yo lo dije, en todas las reuniones, Alex, Piedad Correal, ya no se llama, Piedad Correal, Rubiano, el 13 de marzo, ahora es 102, me llamo L102, y vamos con toda, a trabajar, según los ideales, de este mismo partido, no olvidemos, que el Partido Liberal, es el de los derechos humanos, es el de la dignidad, de nosotras las mujeres, de los adultos mayores, de los niños, de los jóvenes, eso hay que devolverle, la credibilidad, a la gente, en la política, porque la política, es el arte de gobernar, y el arte del servicio, Esperemos que la abstinencia, no crezca, que las personas, salgan a votar, de manera masiva, que se muevan, los grupos electorales, el 13 de marzo, el Quindío, necesita una renovación, dentro de la política, la región, no aguanta más, la situación es compleja, necesitamos cambios, esos cambios, tienen que venir, de personas, que conozcan, del tema político, llegar a improvisar, muchas veces no funciona, ustedes lo saben, Quindiano, la doctora Piedad Correal, Rubiano, ex defensora del pueblo, que ahora va a defender, los intereses, de los Quindianos, en la Cámara de Representantes, a ustedes, gracias, la producción de Pedro Pablo, Bordillo, nos vemos en el noticiero, más adelante.